Música Música Se me ha caído todo el cubito La liga, la liga que flipa, o sea, casi lo destierran Sabe abajo, sabe abajo Lo veo? Aquí me veo yo también, pero lo veo, porque puedo Música 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 Acabamos de llegar a Nueva York Oye loco Oye loco Oye loco te la lié Oye loco Bueno tenemos aquí una cama con mi nombre Sí, sí, aquí está Y tenemos aquí que hemos conocido a Martín Que es un crack uruguayo Que dice? A ver, estamos en la Academia EF Ahora vamos a ir para Manhattan, para la ciudad Para ver a los rasca cielos Y para ver todo eso Eh, hay nieve, hay nieve O sea, mira ahora os voy a enseñar Hay nieve en Nueva York Oh yes Creo que voy a hacer Hacemos un ángel de nieve Sí, sí, sí Esta es la típica casa americana Es que solo hay casas aquí Aquí no hay pisos como en España Mirad que guapo Ah vale, esto significa que Que si quieres hamburguesas valen 25 euros Eh, dólares Bueno estamos en los trenes de Harry Potter Vamos para Grand Central Sí, es que parece ese tío Mira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas pantallas y no se como Donald Trump va a dejar entrar Pero le he enseñado un video y se ha reido y tal Jaja Joder macho que mal educado el chaval Me despido de ti y me voy El tobillo es para mi bro Esta lloviendo Esta lloviendo Que no no esta lloviendo Que es una movida rarisima esto Que sale agua de ahí A ver en este restaurante Cuanto cuesta aquí el restaurante Un riñón Osea sinceramente Cuanto valia la carta 200 euros un menú de pescado Dice no es tan caro con 50 euros comes este pavo Jaja que cojones Salad wow una salada 25 pavos wow no cuesta mal Hay un poco de embargo de casa en tu comida Ah esto mola mucho los postecillos A ver cuanto vale Es que es muy caro todo esto A ver esto Es una burguesa Es una burguesa Es una burguesa Es una burguesa Bueno 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 Oye loco me he quedado loco Que vete en kebab Que va para ti Que va para mi Que va para mi Jala el puto Estoy enamorado de 4 kilos Ahí esta el kebab No se si se ve pero bueno no pasa nada No son de pollo Siempre hay uno mixto El otro de rata igual me lo como No pasa nada Español no es A ver como es esto Como es esto Son o sea sinceramente Aquí en Estados Unidos Son super patriotas Porque cada metro que Bueno Marruecos también la verdad Pero cada metro que vas Ponen banderas de Estados Unidos Que están allí todo el rato Pim pam pim pam Pero bueno hey Oh oh Vale una cosa Yo quiero encontrar la bandera Marruecos Si no están en Marruecos Me voy en este país O sea que A ver Chile no se que No se cuanto No se que No 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 Morroco Es que manda es que manda loco Marruecos manda Oye es que España que te pasa Si 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 que se cae Ah no ha encontrado un perique La ciudad está bien Si Hasta agosto si que está bien Ya hace un frio tremendo eso si 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 o sea tenemos como cacahuete Mira los precios la verdad Una camiseta 15 15 dólares Porque a ver Un euro Un euro es igual A 1.05 dólares O sea que el euro está más Más caro digamos Y bueno Y la verdad que Y nada que A ver La comida si que es más cara Pero la ropa y demás de momento Está guay Se Se Desde noche Es de noche This is the night Se va a pegar un poquito el acento ya Porque ya se viene y cuenta This is the fucking night On the front On the world Y no se que cojones Está pasando aquí Que hay mucha gente Creo que está ya estupido No hay Que bueno Es un buen americano Que bueno Que bueno Que bueno Oh pobrecito Donde está Andy Donde está Andy He perdido a Andy Tío Bueno Aquí se acaba el viaje A Nueva York Nos vamos ahora A Los Ángeles En ese pedazo de avión Soy legal Soy legal Soy legal Justo hemos llegado El día Que empiezan los Oscars El siguiente vlog será en Los Ángeles Y la gente muy maja Y tal Así que nada Nos vemos Aquí Los Ángeles Doeth I know I break too high No T- Key Gracias por ver el video.